Ilusión Encontrarla un día, bella como entonces bajo las palmeras esperándome Ansiedad de verla en mis brazos, junto al arroyo en un vestido solito de nuestro querer Y vaga mi canto, que es puro y sincero, él lleva las ansias de su amor y espero verla junto a mí Que ella fue tan mía, sabe que la quiero, que por su amor muero y siempre la espero para ser feliz Ilusión Encontrarla un día, bella como entonces bajo las palmeras esperándome Ansiedad de verla en mis brazos, junto al arroyo en un vestido solito de nuestro querer Y vaga mi canto, que es puro y sincero, él lleva las ansias de su amor y espero verla junto a mí Ella fue tan mía, sabe que la quiero, que por su amor muero y siempre la espero para ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!